Tecnología, innovación y creatividad se unen en los espacios de creación de tres bibliotecas públicas en la ciudad. En esta apuesta, que se ha desarrollado desde el año 2018, se han venido beneficiando varios habitantes de los barrios y los corregimientos de Medellín. Entre 2020 y 2023, más de 4.370 personas se han beneficiado de las cerca de 1.018 actividades que se promueven en estos centros de innovación y tecnología. Nosotros llegamos con la expectativa de aprender a modelar, a diseñar, a aprender, sobre todo a desarrollar la creatividad y a mirar qué se puede desarrollar en impresión 3D. Hemos estado muy contentos y motivados porque los chicos primero están en una relación con las TICs, en que tomar la computadora, meterle unos datos, buscar unos diseños, interactuar. La parte matemática, manejando los tres ejes X, Y, Z del espacio, tanto en el modelado como en la máquina como tal. Lo más destacado de estos centros es el acercamiento de la ciudadanía con impresoras 3D, cortadoras láser, el router CNC, que permite hacer detallados en láser, robótica electrónica, modelado en 3D y programación con el sistema Arduino. Todo esto busca la democratización del conocimiento en el Distrito de Ciencia, Innovación y Tecnología. Formando Makers es una de las actividades que tenemos nosotros dentro de los Makerspace y en esta actividad lo que hacemos es abordar un poquito más al profundo cada una de estas tecnologías que están disponibles y no solo limitarse a una sola sesión, sino crear unos grupos proceso que van abordando cada uno de estos temas de una manera mucho más específica. A lo largo de todo el mes se van planeando una programación específica para cada tecnología y los usuarios tienen la posibilidad de estar experimentando, ensayando cada uno de esos pequeños aspectos que tienen que ver e influyen de una manera muy directa dentro de esa tecnología. Con esos conocimientos cada persona asistente a los cursos prepara su camino hacia el futuro tecnológico del país.